Cuero negro, vaca blanca, un cuento de Pablo Bernasconi. Una mañana de sol, la vaca más coqueta de la granja se dio cuenta por primera vez de que su cuero estaba lleno de manchas negras. Decidida a quitarlas, la vaca frotó su piel tan fuerte, tan fuerte, que las manchas de a poquito fue borrando. ¡Qué hermosa estoy ahora! Limpia y blanca como una nube. La vaca cantaba, feliz de ser distinta al resto de las vacas. Es cierto que eres diferente a las otras vacas, pero ahora te pareces a mí. Además, ¿cómo sabés que tus manchas eran negras y no blancas? La vaca decidió entonces tapar sus manchas blancas con pintura negra. Ahora sí quedaré prolija. Y toda del mismo color, pensó. La oveja tenía razón. Lo mío es el color de la noche. ¡Qué bien me veo sin esas horribles manchas blancas! Se encontró con un chancho y al verlo notó que se parecían demasiado los dos vestidos de negro. Nunca daré con el color correcto, se lamentaba mientras volvía a frotar su piel. Y ahora, ¿cómo vuelvo a parecer una vaca? ¡Quiero mis manchas de vuelta! A la sombra de unos trozos de cartón, se puso a tomar sol durante toda la tarde. Espero que esto devuelva el negro a mi cuerpo, repetía ilusionada. Al final del día, la vaca se sentía muy a gusto en su propio cuero. Más blanca, más negra y más vaca que nunca. Te invito a suscribirte y seguir aprendiendo juntos. Si te gustó, dale like. ¡Gracias!